Hola amigos, en este episodio les contaremos acerca de la competencia interminable de construir los edificios más altos del mundo. Nada más al construir el Burj Khalifa en Dubai, de 828 metros de altura, el país vecino comenzó a construir el Burj Jeddah de un kilómetro de altura. Antes de que se completara se acabó un pozo de cimentación en Dubai debajo de la torre Creek Harbor. Como todo el mundo lo sabe ahora el edificio más alto del planeta es el Burj Khalifa, la altura fue de 828 metros con 163 pisos, sin incluir niveles mecánicos. En 2013 comenzó la construcción de la torre Jeddah, Burj Jeddah, el primer proyecto tenía pensado una altitud de unos 1600 metros. Pero después de analizar el suelo se decidió reducir la altitud a un kilómetro. Se suponía que el rascacielos estaría terminado en 2019. ¿Qué pasó entonces? El príncipe más rico del mundo, Al-Walid, fue el impulsor de la creación de este proyecto único del rascacielos gigante. El arquitecto principal es Adrian Smith, conocido por sus extraordinarios diseños de rascacielos en Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos. Smith se asoció con una empresa de arquitectos con sede en Chicago para crear un concepto verdaderamente fantástico para una ciudad del futuro, cuyo centro sería la Torre Jeddah, de 1.007 metros. Se planeó destinar 2.2 mil millones de dólares solo para su construcción y la creación de toda la infraestructura de la ciudad. Diseñada para 80 mil habitantes, requerirá al menos 70 mil millones de inversiones. Lo más destacado del proyecto debería ser la plataforma de observación, cuyo diómetro alcanza los 30 metros y estaría ubicada a una altura de 157 pisos de la Torre Gigante. Según los cálculos de los desarrolladores, desde esa altura se abrirá una fantástica vista panorámica del Mar Rojo y sus alrededores en un radio de 140 kilómetros. La construcción es una estructura sin precedentes que comenzó en 2013 y se suponía que terminaría en 2019, pero la familia real solo tenía suficiente dinero para 26 pisos por lo que la construcción se detuvo. Los problemas que surgieron durante la construcción debido al aire salado del mar y la influencia del viento durante las obras a gran altura, que también se convirtieron en una de las razones importantes para la congelación de un proyecto tan ambicioso durante 4 años completos. Pero ya en 2017 el concepto innovador tuvo un nuevo inversor, la empresa Saudia Lindner Investment, que reanudó la construcción. El área total de construcción es de 530 mil metros cuadrados, el número total de pisos es de 169, incluidos dos subterráneos. El número de ascensores es de 59, la cantidad de apartamentos es de 439, el número de habitaciones de hotel es de 200 y de estacionamientos corresponde a 2205. El costo estimado de construcción es de 1,2 mil millones de dólares. El arquitecto jefe de la torre, Adrian Smith, explicó cómo se debe suministrar agua hasta el piso 163. Esto se hará por etapas utilizando tanques de recolección de diferentes niveles para evitar demasiada presión en las tuberías. La evacuación también requiere una planificación especial. La torre más alta del mundo tendrá puntos de salas de emergencia cada 20 pisos, donde las personas podrán obtener agua potable y atención médica. En caso de emergencias, estos puntos trabajarán más intensamente. El 22 de octubre de 2017 se completaron 56 pisos y el núcleo central que contiene los huecos de los ascensores y las escaleras alcanzó los 63 pisos. En febrero de 2018 se completaron 65 pisos. Sin embargo, desde entonces la construcción de la torre aún no ha avanzado. En marzo de 2018 estaba previsto reanudar la construcción de la torre, pero esto no sucedió y en el 2020 el piso 65 sigue siendo el último construido. Mientras tanto han dejado de construir otra torre alta en el puerto de Dubai Creek debido a la pandemia del coronavirus. El desarrollador más grande de los Emiratos Árabes Unidos, Emar Properties, ha congelado temporalmente el trabajo en todos sus proyectos de Dubai, debido a la estricta cuarentena. Esto también afectó la construcción de una torre en el área urbana de Dubai Creek, que se suponía que superaría por 100 metros más al edificio más alto del mundo, el Rascacielos Burj Khalifa. La torre de mil millones de dólares debía completarse este año después de cuatro años de construcción para la Expo 2020 en octubre. El Rascacielos fue diseñado por el arquitecto hispano-suizo, Santiago Calatrava. Debe ser una torre elegante de hormigón, equipada con una sección transversal circular de área variable y una aguja larga y puntiaguda. Exteriormente debería parecerse al mismo tiempo un minarete islámico, a la Torre Eiffel Parisina, a un capullo de lirio y a un mástil con cables. En la parte superior tendrá un engrosamiento ovalado, debajo de éste se extenderá desde una altura de 700 metros un faldón de soporte de cables de acero pretensado, el más largo jamás utilizado en la construcción. La estructura incluirá restaurantes, tiendas, un hotel, apartamentos de lujo, una sala de conferencias y 10 plataformas de observación con jardines que recordarán a la antigua maravilla del mundo. Los jardines colgantes de Babilonia. Algunas de las plataformas de observación serán giratorias y abiertas. Menos del 50% de la altura de la torre estará destinada al uso de la gente, ya que el resto de niveles serán mecánicos. Por lo que este edificio no se considerará un rascacielos, aunque en total contará con unos 210 niveles. Pero podría convertirse específicamente en la estructura más alta del mundo. Curiosamente la torre contará con una falda autolimpiante, para lo que se utilizará agua condensada del sistema de climatización del interior. Se creará un enorme complejo comercial y de entretenimiento en el área adyacente. Las condiciones del sitio de construcción de la torre en Dubai Creek Harbor son similares a las del sitio Burj Khalifa. Los datos de la encuesta mostraron que la sección del sitio tiene capas horizontales, pero al mismo tiempo es muy compleja y variable en profundidad. Está representada principalmente por arenas dispersas o débilmente cementadas y rocas muy débiles. Arseniscas, limolitas, conglomerados y calcisiltitas. El agua subterránea es dura, químicamente agresiva y se encuentra cerca de la superficie, lo que se tuvo en cuenta al crear un sistema para proteger la base de la estructura de la corrosión. Como en la mayoría de los casos similares, se diseñó una base de losas de pilotes para la construcción de la torre. Se realizó la construcción de 145 pilotes de concreto armado de alta resistencia con una longitud de 72 metros. Se utilizaron 211.200 toneladas de mezcla de hormigón y 15.000 toneladas de armadura de acero. Al igual que con la construcción del Burj Khalifa, los pilotes se hicieron con lodo de perforación de polímero en lugar de bentonita convencional, lo cual aumentó su capacidad de carga. Cabe señalar que se probaron completamente varios pilotes de prueba y seis ya implementados, con una capacidad portante récord de 36.300 toneladas sobre cada uno de ellos. El control de la integridad del pilote se realizó mediante el método sísmico-acústico. Durante la construcción del sistema de cimentación, 450 especialistas experimentados altamente calificados de todo el mundo, excluidos los trabajadores, trabajaron en el sitio. Como asegura la dirección, cada aspecto del proyecto, desde los materiales hasta las tecnologías de construcción, está diseñado de acuerdo con los estándares internacionales más confiables. Todos los riesgos se han minimizado. Al mismo tiempo, la estructura de la torre se incluirá en muchos sistemas de amortiguación y absorción de impactos ubicados en diferentes niveles. Pero no importa cuánto lo intenten los árabes, los turistas adinerados, para quienes de hecho esto se está construyendo, siguen eligiendo Miami o París. En Dubái hay cada vez más apartamentos de lujo con vista al desierto vacíos. Los propietarios están sufriendo enormes pérdidas, no solo los que han gastado para la construcción, sino que también hay que darle mantenimiento al edificio. Por ejemplo, se necesitan tres meses para limpiar todas las ventanas del Burj Khalifa. Por cierto, un rascacielos estrella, cuesta un promedio de mil millones de dólares. Eso es todo. Si aprendieron algo nuevo y les pareció interesante, denle a me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!